Continuamos en la provincia central china de Hubei. El viernes la ciudad de Enxi se vio azotada por fuertes lluvias. Muchas áreas de la localidad terminaron anegadas y alrededor de 2.000 personas debieron de ser desalojadas. Debido a que las aguas torrenciales continúan afectando la zona, las operaciones de rescate siguen en marcha. Tenemos más detalles. Tras una noche de lluvias torrenciales, las calles de la ciudad china de Enxi amanecieron el viernes cubiertas por agua que alcanzaba los 2 y 3 metros de altura. Las viviendas situadas en las zonas bajas de la localidad se inundaron y muchos de sus residentes quedaron atrapados. Los equipos de rescate acudieron en botes para salvarlos. En otra comunidad residencial alrededor de 80 vecinos necesitaban auxilio. Los equipos de rescate realizaron una búsqueda casa por casa. Los equipos de rescate. Gracias a todos. ¿Cómo se golpea? ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Viva! 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 Después de que el nivel del agua cediese en la calle comercial tras las inundaciones, los propietarios de los comercios regresaron a sus locales para recuperar la mayoría de sus bienes. Es imperante ayudar a los mercaderes del centro de la ciudad para que no pierdan todo su inventario. Después iniciaremos la desinfección de las áreas afectadas ya que continuamos en plena batalla contra el coronavirus. Las autoridades locales de Enxi han elevado el nivel de respuesta de emergencias al más alto. No obstante, el riesgo persiste ya que se esperan más aguaceros en los próximos días. CGTN en español.